Ese es mi padre, pero se va a esconder, ese es mi padre, pero se va a esconder, lo ha abierto. Y son las de 13 años, ¿y a él le gustan las de 20 años? Joder, pero imagínate que le quito yo las llaves a mí y se lo pongo ahí en mitad del campo. Pero con la sanción me la levantó Javi Martínez. ¿Javi Martínez? Sí, sí, sí. No lo veo aquí en el Atlético, no lo veo. No lo veo ahí celebrando a uno en el AUSI, te pego, eh. Te pego. Cuelgo el teléfono así, digo, ven, ¿sabes lo que estamos haciendo? Nos está llamando Miss España, Miss Euskadi y le decimos que estamos cansados. Pero he sentido lo parecido estando en el Atleti cuando jugaba contra la Real, que cuando he estado en la Real cuando jugué contra el Atleti, me ha encantado, a mí los derbis me han encantado siempre. Joder, ostras, casi me mato. Joder, ¿cómo estás? Joder, no me he caído, no me he caído por un pelo, he resbalado. Habrá entrado el defensa. Joder, ¿cómo estás? Mayor ya, pero bien. Bien. Estás hecho un chaval. Peleando, peleando. Estás hecho un chaval. No sé, para mí el derbi, el inicio del derbi es ponerte carne de gallina, de casta, de raza. Pero he sentido lo parecido estando en el Atleti cuando jugaba contra la Real, que cuando he estado en la Real cuando jugué contra el Atleti, ¿no? Me ha encantado, a mí los derbis me han encantado siempre. El carácter del guipuzcuano, de la Real Sociedad, con respecto al carácter que tiene el Atleti, totalmente diferentes. El guipuzcuano a mí me sorprendió mucho más callado, mucho más reservado, mucho menos agresivo, de diálogo, más expectante, más que participativo en el Atleti. Hablas y te contestan y pides opinión y te lo dicen. En la Real Sociedad, mucho más callado, aparte que había también extranjeros. Bueno, esa es la diferenciación. El ambiente que había entre ellos y nosotros era buenísimo, pero en el campo era matar, era matar. Y eso parece que poco a poco se está perdiendo. Y a mí lo que me gustaría es que no se pierda jamás, ¿no? El derbi, el derbi y la carne de gallina es importante. Todos los días el recorrido. Eso es, todos los días, todos los días, días y días también. Pero bueno, mi madre siempre me ha dicho, cógete un coche, pero que no dé mucho alcance. Que no vayan diciendo por ahí, que, guau, tu hijo, qué coche tiene, que no sé qué. Pues como uno más de Vitoria, que no dé mucho alcance. Sí, sí, ahora el mío pues lo tiene mi hermano. Me traía, pero... Estaba encantado. Sí, sí, pues... Me ha encantado. Encima le he sacado la camiseta de Xavi Alonso, porque cuando fui a la Real, estaba Xavi Alonso en la Real. Buah, estaba más contento. Mi hermano ha tenido la colcha de la Real, el cojín de la Real, o sea, ha sido de la Real de toda la vida. A ella le gusta ir mucho a Samames, ¿eh? Yo hacía prácticas de 7 a 2 y a las 5 salía para ir al entrenamiento hasta el estado. Entrenaba, volvía y el siguiente día otra vez, esos tres meses seguidos. Y esos tres meses se me hicieron duro, la verdad. Yo no lo cambio, ¿eh? O sea, yo prefiero vivir aquí en Vitoria alrededor de mi gente, de mis amigos, que luego con los del equipo siempre tienes muy buena relación. Pero al final luego uno está casado, como Gulpegui, uno tiene familia, tiene una hija. No hace vida de... ¿Tienes amigos? Eso es, eso es. Claro, tienes amigos de... Yo los amigos de toda la vida los tengo aquí, pero luego eso no quita que me lleven muy, muy bien con mis compañeros. ¿Qué tal, Ñigo? Bien. Bueno, para que es hermanos, ¿eh? Es cortado por mi miro perfil, llevo un corte de pelo, ¿eh? Los pendientes, ¿eh? Parecidos. Hermanos, los dos diferentes pueblos, ¿no? Muy rico y todos largas. Si sois chavales, que vestís, joder, vestís como un chaval de estos de 20 años, que modernitos, tal, en la lonja. Hermanos, los dos diferentes pueblos, ¿no? Muy rico y todos largas. Yo justo vivo ahí. ¿Vives ahí? Sí, justo ahí, en el último piso, con mis padres. Te tenía vigilado, entonces. Te tenía vigilado, es lo que hace mi hijo, ¿eh? Sí, sí, aquí nos conocemos todos, vivimos 5.000 habitantes y todos somos amigos. Aquí, lo de siempre, aquí, bueno, a las mañanas pues voy a entrenar, comemos allí y luego pues cuando vengo voy a un bar que está ahí, tomo un café y, bueno, echamos, nos jugamos al bingo un poco. ¿Al bingo, eres el bingo? Bueno, algo. Vamos a hacer rato. Bueno, luego pues vamos al local y... ¿Cuál es el juego? A mí me gusta jugar a la pocha. ¿A la pocha? Hostia, es el juego de moda, ¿eh? Si no, al muso. Yo normalmente no juego a cartas que... Que te pelas, no, te pelas, no, no está pa' perder, ¿no? Yo siempre pierdo. Yo juego al póker, si tengo que jugar. Porque es al estar, al que está bien está de moda, ¿no? A mí está de moda, es como la televisión, hasta las 3 de la mañana te quedas ahí yendo a la tele, ¿no? Hombre, yo creo que en los pueblos tampoco tienes muchas cosas de qué hacer, ¿no? Aquí ni cines ni nada. Bueno, aquí en el teatro lo tenéis que hacer vosotros mismos, ¿eh? Actuación. Si es que queréis, cogemos el paraguas, si os parece bien, y podríamos ir a ver qué se puede hacer en Motrico, porque yo te voy a decir una cosa. Oye, fíjate que muchas veces haces excursiones, pero en Motrico, ahora no recuerdo a qué le he estado. No lo quiero decir muy arte, pero... Hola, buenos días. ¿Y qué, por favor? Oye, soy Julio. Vale. ¿Quién es este? Aquilo. ¿Eh? Ven aquí. ¿Qué pasó? Sujeta, sujeta, sujeta a la bestia. Sujeta. ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Kun? 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 ¿Kun abuelo? Sí. Oye, está fuerte como él, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vamos, vamos, venga. Vaya bestia tú, vaya bestia. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Adelante. Venga, vale, Kun, venga, a ver. Oye, a mí los perros tengo un poquitín, los tengo un poco de respeto. Hola, ¿qué tal? Hola. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No quieres...? No quiero salir. No quieres salir, ¿qué tal? Que las madres nunca quieren salir porque siempre dicen que están feas. Siempre dicen que están feas. Están guapísimas y siempre dicen que están feas y toda esta historia. Pa' cagada, pa' cagada. ¿Tienes la cinta? Le metemos ahí la cinta y hace ejercicio. No me lo puedo creer, ¿qué hace? No lo puede sacar a pasear, se pone aquí un cuarto de hora, veinte minutillos a correr. ¿Y tú la usas? Sí, tú la usas. A ver, a ver, a ver. Artista, a ver. Arriba. ¡Qué bueno! ¡Impresionante! Aquí hace ejercicio. Ejercicio, ¿eh? ¿Te has agachado? Un poco ejercicio. Pero siempre que podemos nos escapamos aquí, a ver. Ahí hay enchufe, ahí hay enchufe. Nosotros pagamos, somos socios, nos hicimos socios a principio de temporada. Sí, vivimos aquí los tres ya hace dos años que se vinieron a vivir aquí conmigo, porque yo vine aquí al Atlético con 12 años y vine a la residencia de Derio, que son los jugadores que somos de Pamplona, Vitoria. Joder, padres, dejarte marcha con 12 años, dejarte marcha, a ver que se nos va el hijo. Sí, fue una decisión un poco difícil, pero tampoco tuvimos muchas dudas, porque era lo que yo siempre quería. Hace una cosa, el otro día fuimos a la residencia de Derio, a ver si podíamos grabar y no nos lo dejaron entrar. No te dejaron, ¿no? No, nos dijeron, después de que ha pasado aquí, que ya no dejamos pasar a nadie. Pues mi hermano pequeño sigue allí, está viviendo con mis abuelos y la única pena es esa, que se ha quedado allá, pero bueno, sabemos que mis abuelos les cuidan muy bien, no les falta de nada, así que todos contentos. No te asustes, no te asustes, es que no hay un cambio de entrenador, no tengo el entrenador. ¿Qué tal todo? Bien, bien. Empezando un nuevo día. Uy, vaya cambio que han pegado aquí. He visto que he pegado un cambio, ya no lo conocía, ya no lo conocía. Y cuando subí yo también, o sea que... Enséñamelo un poco, a ver, a ver si, a ver dónde estamos. ¿Primero desayudamos o qué? Eh, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estamos? Bien, sí. Joder, que está bajo control, así no me extraña que estén así, ¿eh? ¿Qué es para poner aquí la lavadora, la lavadora? El kiwi, plátano y un poco de pan con jamón. ¿Ese es el desayuno que haces? Todas las mañanas. Yo te voy a decir una cosa, yo... Yo he dejado el fútbol. Yo soy más de obrero, de croissant. Me digo, voy a pasar hambre. Sala de audiovisuales. Aquí está. Proyector, pizarra, ordenador. ¿Veis todos los partidos que habéis jugado? Sí, sí, sí. Aquí venimos de vez en cuando, echamos una cabezadita. Vienes tarde de un viaje y dices, bueno, pues hoy voy a dormir aquí y mañana a las 11 entrena. Sí, igual vivo un poco lejos, ¿no? Que no me empecé a coger el coche. Sí, sí. ¿Y hay alguno room que hacemos? Sí, sí. Hay que hacer ahí. O si no le pegas, si estás al lado le pegas en la almohada, le haces lo típico y ya está. Aquí Llorente se levanta un poquito sobresaltado y se pega un cabezazo. Como que todo un futbolista lo puedes encontrar en cualquier sitio, en cualquier bar, en cualquier discoteca, en el Eroski. Es que casi todos somos de un pueblo, un pueblo dizcaíno, un pueblo navarro, que no es la cultura esa de, joder, en el que te prende discoteca, en un reservado. No, parece que estas profesiones que se casan entre ellos, que solo tienen acceso a actriz con actor, parece que dices, no, cantante con... O sea, yo en el vestuario, desde que empecé, sobre todo con el primer equipo, compañeros de casarse con las novias de toda la vida y a porrillo, a porrillo, a porrillo. Ahora está de moda las celebraciones como las del Madrid, sobre el co-con el brasileño este. Sí, yo no, yo no, o sea, no lo veo aquí en el Atlético, no lo veo ahí celebrando a uno en el AUSI, te pego. A ese tupego, como ahí, tupego. Cuando las cosas van bien, todo va bien, o sea, no sales en las noches nunca, pero cuando las cosas van mal, tomarte una Coca-Cola a la una de la mañana es un cubata y a las seis medio borracho. Te decía a tu madre, ten cuidado el cariño preservativo, para no dejarla embarazada, no la dejes embarazada y cuidado con el SIDA, ¿eh? Se ha conocido ya en la última época. Ahora ya es, cariño, ten cuidado con quien andas, no va a ser que mañana salgas en el programa Sálvame, en el otro y te arruinen la vida, ¿eh? Te he cuelgado una foto en Twitter, en Facebook y no tienes la que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, soy Julio, también aquí. Nos sentemos ahí. Oye, quiera, oye, quiera. Yo siempre lo defino como la persona que está en el mundo profesional del fútbol que tiene que ayudar en un momento determinado, sobre todo a la gente joven, a cometer el mínimo de errores posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listo? ¿Me lo han cambiado? ¿Me lo han cambiado? ¿Es otro o qué? Oye, a mí Luis Sargonés me decía, tiene cojones. A ver si es tan buen profesional como Peyo. Vamos a ver, entramiento empieza a las diez y media. Habrá que estar a las diez en el entreno, ¿no? Es una cosa de lo lógica, ¿no? Habrá que estar a las diez en el entreno. Para entrar a las diez en el entreno habrá que salir de casa a las nueve y media. Y habrá que levantarse a las ocho y media para desayunar, ¿no? Peño, Rubén, ¿a qué hora no levantamos? Vale, entramiento se va a las diez y media, a las diez menos cuarto no sobra. Y va a ser que desayunar. Pero deja que desayunar. Tenemos media hora. Llegábamos tarde nunca. No, llegábamos el veinticinco. Llegábamos el veinticinco. Llegábamos el veinticinco. Un día que nos metimos por las rozas, había una cámara a la otra y por el arcén. Y nos cuadra la poli. Y le digo yo, joder, que estemos del atletico en Madrid y no sé qué. Dije, la ley es para todos igual. Yo soy de Madrid. Y te da el carnet de Julio. ¿Y tú, Julio? Bueno, venga. Será la última vez. ¿Qué es de Peyu, Uralde? Sin conocernos de nada y nos fuimos a vivir juntos. El primer viaje que, no sé, fue el primero que íbamos a Madrid y íbamos siete en mi coche. Y a mis padres también. De las sensaciones que te deja el fútbol no las cambio ni por una noche con Claudia Schiffer. Todo mentira. Me dicen los hombres, solo sabéis hablar de fútbol y mujeres. Y pregunta, ¿hay algo más o qué? Es decir, ¿hay algo más que fútbol y mujeres? Poca cosa, eh, poca cosa, eh, poca cosa. Un día estábamos en casa y nos llama Remedios Cervantes. Pues, ¿queréis salir a tomar algo que estoy con Ana? Una que era mis Euskadi también. Y, joder, no, estamos cansados, le digo a Rubén, Rubén. Cuelgo el teléfono y le digo, Rubén, ¿sabes lo que estamos haciendo? Se está llamando mis España y mis Euskadi y le decimos que estamos cansados, joder. Pues aquí hay frío, pero también luego en verano hace calor. O sea, que tenemos todo y yo creo que un clima, que puedas tener nieve en la misma ciudad, que tengas, que también tengas sol y todo. Falta el mar, la playa, la verdad que sí, la verdad que sí. Falta el mar, eso tiene toda la razón. Y luego nos lo pueden echar en casa todo lo que quieras. Que tienes amigos que no tienen recursos económicos para poder irte de vacaciones y tú te moldas que estés igual, irte con ellos una semana a tierra de campaña. Yo el año pasado me fui a Fuengirola con mis amigos y fuimos a un aparta hotel que costaba 20 euros la noche. Y estuve más a gusto que, vamos, con mis amigos allí. Y luego puedes ir con tus compañeros del equipo a un hotel a otro sitio. Sí, sí, sí. A Cero, a Carío, a donde sea. Está claro, está claro. Tenemos la posibilidad de amoldarnos a comer pizza y pasta. No tenemos ningún problema. Eso es. Y comer ángulas también. Eso es. Nos amuestramos para las dos cosas. Así es. Así es. ¡Hopi! Papar del Alpe Penero, eso. Esto. ¿Y cojo acá? Bueno, no sé. Son como tallarines. He perdido vista. He perdido vista. Como tallares, pues, de los partidos que igual acabas un partido a las nueve de la noche. Y en un cuarto de hora, pues, llamo cuando estoy viniendo de Bilbao, vengo, lo recojo y me voy al piso a comerlo tranquilamente. Es un sitio bonito, ¿no? Más o menos lo que tienes que comer. Yo si me tengo que comer una bolsa de patatas fritas un día, la comer, la como. Sé que no puedo todos los días. Y sé que antes de un partido no me voy a comer una bolsa de patatas fritas. Pero sabes que no te puedes comer un helado, luego a la noche unas napolitanas y luego no sé qué. Yo como siempre donde mi ama, donde mis seitas, y yo como lo que comen ellos. O sea, a mí no me hacen una comida especial ni mucho menos. ¿Qué queréis para ti? Yo agua. Agua. Hemos quedado bien, ¿eh? Hemos quedado bien. Con el tema del agua hemos quedado bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, bueno, Aúl. Este es tú. Mi local está por aquí, ¿eh? Sí, sí. Este es el crack de Monrico. Este es el crack, este es el fenómeno de Monrico. Hola, se ha caído, se ha caído un papel, se ha caído un papel. Se ha caído un papel con la táctica, con la táctica. En mi época estaba joico que decía la táctica de LLL, leña, leña y leña. O estás de paraguas. Ahora el leño es Ingrid. Este es nuestro local. Antes era un bar. ¿Esparvela? Esparvela, sí. Como esparvela... Ni idea, no sé lo que quiere decir. Para pillar quisquillas. Esparvela. El cacharro para... ¿El pandero o...? No sé. Ahora el local, hombre. Está de hora, está mal, ¿eh? Está fenomenal, tío. Está muy bien. Está muy bien. A mí te pasa una cosa. A mí de pequeño, si yo tengo un sitio como este, vamos, hubiese sido la... La bomba, ¿eh? Estamos de hora. Joder, a ver. Está perfecto, tío. Ocupa, se va. Está perfecto, macho. Ponte, ponte ahí. A ver, ponte ahí. Ponte ahí a la pocha. Vas a jugar ahí a la pocha. Mira, te vas a mostrar. Si yo tengo un sitio como este, no salgo de aquí. No salgo de aquí. Primero el calorcito que hace. Primero el calorcito que hace. Segundo, tener esto para poder jugar... Aquí está el póker. ¿Sois propios? ¿A qué eres experto? ¿A qué? ¿Cuál es el juego que lo mejor se te da? Yo, a mí me gusta... Moos, a veces Moos. ¿A la pocha? También. Hay que jugar al ajedrez también. ¿También se juega al ajedrez, eh? De todo. Hay el juego de cuatro, pero ya hacía tiempo que no jugaba. A mí se me puso... Pero el te de generis... Te voy a decir una cosa. Esto va a ser un juego... Vamos a hacer... Jo, yo tengo un sitio como este, yo de crío... Jo, yo era muy vicioso. Yo era muy vicioso del tema de las cartas. Nosotros jugábamos mucho a las cartas. Yo también. A mí me pillaba... Yo jugaba... Nosotros jugábamos a los montones, jugábamos al poke, jugábamos por debajo de la iglesia, en el portal... En el portal... Yo tengo un sitio como este y no salgo del sitio, vamos. ¡Eh, me no, eh, me he equivocado! ¡Borra esto! ¡Eh! ¡Borra esta jugada que ja que mate al pastor! Esto es una jugada muy vieja. ¡Eh! ¡Borra esta, esta, esta! ¡Eh! La he conocido a tiempo, o sea. Estamos hablando de juegos de... Juegos de intelectuales. Hemos pasado de juegos de cartas habituales en el tema futbolístico a temas ya... ¡Achera! ¡Achera, eh! Esto es la casa, ¿no, eh? ¡Venga, etxera! ¡Achera atrás o etxera pa casa! ¡Venga, a casa! ¿Aquí qué habláis? ¿Habráis euskera? Sí, aquí todo, todo en euskera. ¿En euskera? En el pueblo, sí. Este pueblo... Aquí en Undarro, todo en euskera. ¡Apo! 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 Aquí también todos sabemos castellano, ¿eh? ¡Hombre, claro! Íñigo, ¿cómo está aquí el amigo de Pensador, no? Eso quiere decir que estudias mucho, ¿eh? Yo, bueno, ahora nada. ¿No estudias? No, ahora nada. Antes sí, antes... Bueno, a ver, hice magisterio. ¿De magisterio? Sí, en el bachillerato, bueno, a ver, pues hice magisterio. Para este año me quedaba una asignatura. ¿Eh? Y bueno, ya he aprobado. He sacado un 5, así que... ¿Un 5 raspao? Sí, que has sacado... ¡Eh, eh, eh! ¡Has sacado! ¡Vamos, vamos! Has sacado un 5 raspadillo, ¿no? ¡Jaque! ¿Eh? Un 5 raspadillo, ¿no? Has sacado, ¿no? Es decir, que has sacado, vamos... ¡Eh! ¡Me cago en la hostia! ¡Eh, mira! Ya me he despistado. Sí. ¡Eh, eh! ¡Qué ya con este gato! ¡Ostras, qué artista! ¡Oye, chaval, chaval, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras, la que me está haciendo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, cará, muy bien, muy bien! Diplomáticos. ¿Cómo cambiamos, eh, no? ¿Cómo cambiamos? A ver, a este jugador... La metías nunca, no te quitaba la camiseta primero porque no tenía los abdominales que tienen los de ahora. Ya les obligan a desayunar allí. Nosotros, nosotros... Bueno, tú ni desayunabas. Tú ni desayunabas. El café ni desayunabas. Nosotros nos cuidábamos más que los anteriores. Que los Arabia y todos estos, Dani. Nosotros nos cuidábamos más que ellos. Y los de ahora mucho más. Están mucho más preparados en todo. Y les obligan a quedarse allí después del entreno a masaje. Nosotros acabamos el entreno y nos marchábamos rápido a tomar el aperitivo. Alba, sí. Tienes un crío de cinco años. Cinco añitos. Ya has esperado. Ya has esperado. Ya has esperado. Como decía uno, un compañero que tenía en Coruña, me decía, no te precipites, joder. No me he precipitado. Que a poco llegas, a poco llegas. Ahora nos pasa como les decía esto. Cuando estaba yo solteo, les decía, joder, tenéis una gana de trabajar. Ahora me están entrando ganas a mí. Sí, solo me gusta estar mucho en casa. Curras algo. Curras algo. A tu madre te echa la bronca. Curras. Ayudas. Nos está oyendo. Nos está oyendo que está ahí detrás de la puerta. Nos está oyendo. No nos digan mentiras. A ver, dice, ya. Recoge los platos, hace la cama. No, no, no. La cama alguna vez que otra. ¿Con qué fotografía sale? Es que es una pasada. Todo perfecto. De todos los reportajes. De todo lo que sale de Iker. Nosotros fijamos en este detalle. De Iker. La Copa de Campeón de Europa Sub-21. Aquí me la puse. El otro día también estuvimos con amigos tuyos de la Sub-21, con rivales también para el derbi. Con Íñigo. Con Íñigo. Con Asier y Armendi. Y me decían que Iker es un pichón jugando al póker. Le ganamos a la play, le ganamos al póker, le metemos al poco unas palizas. Se mienten porque una vez que jugamos al póker en la selección y les deja a todos, pero pelados, pelados. Pelados no lo siguen, como se suele decir. Pasamos buenos ratos, hay piques también, hablamos del derbi y esos momentos son bonitos también. No, es mentira, me dijeron que eras un craster, me dijeron que nos ganó, encima la play es un vicioso, juega de vicio. Aquí con los más raros de autobús, macho, parece un autobús de Rusia. Así son los autobús de aquí. Parece un autobús de Rusia, tío. El tramvía sí que lo han hecho un bonito, que lo han hecho como el de Bilbao, verde. Esa es la ventana del garaje que le hemos roto mi hermano y yo 80 veces. ¿Dónde juegáis? ¿A qué juegáis? Esa era justo la poltería a lo rojo. A lo rojo y reventamos ese cristal más veces. Ese cristal, los vecinos, entre los vecinos. Juega la de tu madre, juega la de tu madre y deja de jugar aquí, rómpelo de tu madre. Así es, así es. Y luego ahí, en ese parque he pasado yo horas. Aquí, justo la casa de mis padres es este primero. Tiene la carnicería abajo y donde viven es el primero. Entonces, claro, mi ama me veía. Te tenía controlado, me tenía controlado. Y aquí el bocadillo para después de ver el partido. Las seis, a merendar, sube. A merendar. Viva la carnicería. A las nueve, sube. Eso es, así es. Claro, tienes un chollo. Así, así. Antes eran mucho, mucho más pequeños. Ahora está para jugar al esconderite. Eso es, eso es. A lo largo de aquí jugando y tu madre te decía, ¿qué? ¿Y el cole, qué? ¿El cole, cuándo estudiamos? El cole siempre ha tenido mucha pelea conmigo mi madre. He hecho extraescolares por todos los chavales del barrio. Pero bueno, al final lo he sacado y que es lo importante, que mi madre siempre ha peleado que tenía que sacar a bachiller y tener algún estudio, nada más. Y lo que pasa es que, bueno, está bastante lejos. Y luego también he ido a diferentes colegios. Pues luego en bachiller fui a otro. En Donosti tuve que cambiar porque fui a Donosti y fui en Donosti a otro. Cuando vine, vine a otro. Y conseguí tener bachillerato. No encontraba escurro. Eso es, eso es. ¿Y has cortado muchas chulitas? Yo cortar muchas no. Yo he hecho de vez en cuando de repartidor. ¿De repartidor? Porque antes iba, pues llevaba bares, llevaba algún colegio, carne a los curas. Tú y yo hemos sido muy similares. Yo también repartía carne. Y repartía, cogía la C15 de mi padre y ahí iba. Como yo no sabía el oficio porque tampoco he podido meter muchas horas, decía, pues mira, pues así ya no me muevo yo, te cargo la furgoneta y tienes que ir a tal bar a llevar todo. Ese es mi padre, pero se va a esconder. Ese es mi padre, pero se va a esconder. Lo ha visto, lo ha visto, ahí va. Se ríe. No teníamos un clavel. Joder, me ha hecho un lujo. Aquí veis los partidos, estáis aquí, ¿eh? En filas encima. Es enorme, tío. Es enorme, tío. Hola. ¿Qué tal? ¿A qué jugáis? Ahí con el ordenador. ¿Sí? Alvicio. Hola, ¿qué tal? Hola. Tú que es el hermano de Miquel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Ahí. A ver el YouTube, ¿eh? A ver el YouTube aquí, ¿eh? Que en la Sub-21, a Muni, ahí me decía que los ganabas. Ya, a estos les vano. Ya, tengo un chollo ahí, tengo un chollo. Hasta la verdad ya no les hacía nada, ¿eh? Es un crack. Es un crack. Ganaba al póker, no sé qué, allí, tal. Es un crack. Oye, Miquel, y tener un hermano así futbolista, las chavalas que van con el tema del fútbol, ¿no? Es decir, a ser futbolista se inclinan para él, ¿no? ¿O tienes pelea ahí? No, 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 no. No te doy así. Eso que se dice que se liga más futbolista, eso que se dice que se liga más, ¿eso qué? ¿Es un tópico? Porque el mejor es eso, el hermano. ¿El hermano? Sin duda. ¿Se cuida de la comida? ¿Tiene dieta? ¿Tú comes diferente o comes del mismo? No, comemos igual. ¿Y no te pone régimen? ¿No te pone...? No te pone... No te pone nada. ¿No? No te pone nada. Joder, ¿y qué teles? Madre mía. ¿Qué, has robado algo o qué? Joder, digo yo. No te voy a ni en casa. Dices, está mal, mira, qué teles tienes tú. Mújica, mújica taldea. Eso es la pena de la Real Sociedad. Es que se me están ahí cantando hoy. No tengo que ir a casa... ¿A qué? Por la ropa y eso. Está mi tío. Hola. Un poco con los jugadores de la Real y el Atleti, de cómo viven. Bien. Ya. Muy bueno. Bueno. Agur, agur. ¿Recuerdas aquel grito de guerra? El grito de guerra de Vichy Virazzi. Nacho, Nacho Virazzi. Bueno, pues todo eso era un ambiente excesivamente familiar. Por ejemplo, en el... Si nosotros contamos esto a los jugadores de ahora... Una interrupción, porque la gente... Claro, es una cosa que había en la casa. En la caseta, había en la caseta una cosa. Que era un grito que Nacho... Adelantes campeones. Virichinaga, pues era el masajista. Y era muchas veces en un vestuario siempre la gente que es anesa, digamos. No anesa, la gente que lo colabora con los jugadores. Que muchas veces no les da esa importancia. Como son el rutillero, en este caso el doctor. En este caso Nacho Virichinaga. Cantábamos una canción siempre antes de salir al terreno de juego. Que era... Adelante campeones del equipo del Atleti. Vendedor tiene que ser. Nadie puede detener nuestro avance arrollador. Ja, ja, ja. Era todo un poco el grito de guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, eso resultó como broma al principio. Pero luego se convirtió en decir... Ahí va la leche. Esto, sí, jo... Yo creo que nos daba esta suerte. Sí, sí. Nos llaman fantasmas en ese sentido. En el Atleti hay más confianza en decir... A estos les ganamos, sea el quien sea. Que en la real sociedad. En la real sociedad el carácter es más precavido. Más... Bueno, a ver qué pasa. En Bilbao dices... Hoy ganamos. Aunque luego pierdas. En la real sociedad el carácter de ellos es un poco más... Más porque a mí me fueron bien los derbis. Por ejemplo, yo soy de derbis. A mí me dices... ¿Cuál es el partido que más te gusta? Bueno, el primero, la final de la Copa. Sí. Es un partido especial. Y el segundo, el derbi. Tú ahora que estás ahora con una niña, ¿no? Estás ahora con una cría, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora he hecho nueve meses. Fue el día antes del derbi contra la real sociedad el año pasado aquí. Aquí en San Mamés, claro. ¿Y estuviste en el parto? Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué, qué? En el parto fui a la concentración y luego jugué 20, 25 minutos. ¿No eres como esos que alguno que dice, no, es que yo me mareo? No, 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 no. Ahí estaba. El primero en la fila. Joder, sí, sí, sí. ¿Y todos los años? Yo después del parto le dije a Patri, le dije, yo, tú vas a poner la cifra. O sea, después de verte sufrir como te he visto, o sea... ¿Cómo se llama? Olalla. Olalla. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién mandó ahí? ¿Quién manda? ¿Quién manda ahí? Entre los dos, pero un poquito más sin más, un 55, un 45 por ciento. ¿Dónde me llevas ahora, Carlos? Pues vamos a San Mamés. San Mamés. Un ratito, ¿eh? San Mamés. Joder, casi nada. Cuando sales a calentar y miras para arriba, está tu madre. Vamos. Ahora, ahora. Ahora salgo. Oye, bajar estas escaleras, además, es... Que son momentos que no olvidas. ¡Oh! ¡Oh! El 18, el número 18. No, pero mi taquilla era esta. Sí. El 19, mi número. Esta. Pero con la sanción me la levantó Javi Martínez. ¿Javi Martínez? Sí, sí, sí. Ah, que no va por números de... No, 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 no. No va por números de... Y ahora estoy allí. ¿En el 9? Sí. Vas al 9, vas al del acero centro, vas. ¿Eh? El 19, el 9. Sí, sí, sí. Sí, ahí están las camillas. Hace poco estaban allí también. No, ahí tenemos unos pozos ya, sí, pero no... No hay, no hay. Bueno, sí, hay un jacuzzi aquí. Es que... Es que... Sí, sí, sí. Está cerrado. Necesitas un campo... Sí, era un samamés nuevo. La hora que he viajado a Inglaterra, y aquí se pone rojo conmigo, porque yo soy un poco descarado. ¿Dónde vas? ¿No dónde vas? Escaradura. Estrabas a poner unas camisetas y... Y le digo, estamos 6 o 7 ahí. Y le digo, joder, vamos a pedir un despenso. La verdad, que somos los agentes de Sabia Alonso, acaban bien. Y este cortaba... Y el hueón de la piel y yo, eh, Sabia Alonso, ¿Qué es? ¡My prim! No, mi primo, my prim. Este rojo rojo, todos avergonzados, pero luego cuando realmente me dieron el descuento, todos vinieron a nosotros. Ni un pudor, ni allí, ni aquí. Y queda el espello, joder. La comida que me prepara mi madre me gusta, me gusta todo, pero como plato me gustan mucho las gambas. Las gambas a la plancha es mi debilidad. Prepárame algo de comer. A ver cómo haces la comida. Estamos jodidos. Si te tengo que preparar algo ya. Choguitas. ¿Cómo te...? Ricas, ricas. Rico, rico. Y unos garbantos. Y unos garbantos, perfecto. Comida sana. Mira, aquí está, aquí está. Tiene que ser un bocata de pavo, zumo de naranja, nueces, que hay que comer siempre unas cuantas nueces al día, que son muy buenos. Dicen que es bueno. De pavo, siempre de pavo, siempre de pavo, el pavo, pobre pavo. Y luego dicen que el pavo solamente es para Navidad, ¿eh? A este ritmo los pavos, ¿eh? De pechuga de pollo con queso, ensalada. Esto lo fuimos ajustando un poco, cuáles son mis gustos, cuáles son las nutriciones. Ahora está la cubana. Oh, aquí está. Aquí tengo todo. Eres el crack en el tema de la maquinita, que no hay... No hay que meter muchas horas, ¿eh? No hay que meter esa. Y ojo al Mario Bros, aquel. Joder. Te recuerdas. El más viejo de la toda. Claro, pero en mi época no había más que este. Tengo de bailar. No, de bailar, no bailar. No tengo... A ver, a ver, a ver, esto de bailar, esto como si te da esto de bailar. A mí mal, ¿eh? A mí... Bueno. A ver, a ver, a ver, vamos, a ver. Así en frío mal. Luego cuando me caliento un poquito... El verde para nada. Y este es para correr. Para correr más. Pasar, tirar y saltar. Va. Venga, va. Dale, Chris. Derby. Real Sociedad. Atlético. Venga, balón. Se ha sacado el campo. Oye, es que este campo es muy pequeño. Saca la pelota de ahí. Qué agobio. Estamos... Si estáis... Pero me ha hecho falta. Vamos a ver, vamos a ver. Oye. ¿Has hecho? Chú. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor. Yo. Bye. Hola, buenas. ¿Qué tal? Vas a usar la versión. Ah, ¿ahora? Es un honor. Es un hombre. Acabo, va. Sí. Es un honor. El día que aquel día, cuando le voy a ir por la Real. Ya. Lillo. ¿Señor? Ah. Lillo. Lillo. Nos trajo dos billetes al abuelo y a los dos subimos al quinto pino en el campo de fútbol y ahí estábamos. En el primer tiempo nada. En el segundo tiempo a calentar. Le dije a mi marido, se va a cansar todo el calentamiento ahí atrás. Y de repente, en resumidas cuentas, que a casa sí salir al fútbol. ¿Nos han dicho que le preparan unas croquetas y que llena aquí todo el día? Sí, pues mira, precisamente hoy no tengo. Nos cuida bien, nos cuida bien. Nos les cuida, ¿no? Sí, es verdad. Nos ponemos tontos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué cosa? Tenía una pena porque a ver, o sea, que lo mejor que había y la rodilla esa luego... Claro. A ellos también les digo, ¿eh? Sí, les controla. Cuidado porque hoy en día hay mucho peligro y qué sé. Sí, sí, eso sí, eso sí. Yo le digo a mi hermano, Miquel, ya sea buena que me porcibe, hasta nos tome el pelo y todo. De verdad, de pequeño soy siempre muy formal. El otro, ¿no? Tampoco nos podemos quejarlo. El pequeño es... El pequeño se parece más a la abuela. Más a la abuela, más. Y atender este término algo, ¿eh? Algo. Porque... Y hay un ticho que dice, no te pides de las aguas balsas. Que todo es imagen, ¿no? Todo es imagen, ¿no? Y la vez pasada me dice, ¿qué tal es el rubio? ¿Qué tal anda ahí? Bien. Ahora viene con... Ya empezaba a tocar y... Y luego la chica le dije, ¿a quién? ¿A quién va a ser? ¿Al balón? Y digo, pues no sé. Y si a gonta se tiene que marchar, ¿qué? ¿A dónde? ¡Joder, a marchar, eh! Es mejor que aquí no estar en un sitio. ¿Eh? Es mejor que aquí no estar en un sitio. Y se acaba aquí, chistorre de todo. ¡No, no, no! Todas las abuelas son iguales, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas. Y que no falten. Oye, en los comisiones de loco, yo todos los días, todos los días, ¿eh? O en Texas, o verduras. Como tiene que ser, como tiene que ser. A Barcelona. No, era la semana anterior. No vinieron el domingo. Y entonces el lunes tenía, pues, los domingos nos quedaban excesos, pero, unas croquetas y un poco de pulpo y de... Claro. Y vino con la chica. Le digo a la chica, oye, ¿no te creas que comen un casito todos los días, eh? Estas son las obras de ayer, ¿por qué no? ¿Verdad? Es que a mí me gustan las croquetas, sí. La novia que no se acostumbre tampoco, eh. Sí. Es muy baja. O sea, que come calladito, calladito. Claro, ahora está un poquito intimida. Todavía no me ha cogido confianza. Cada coja confianza ya es otra cosa. Esto es lo de siempre. ¿Dónde se sienta? ¿Tienes sitios habituales o...? No, 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 no. Es que siempre, siempre se tiene... Ahí está Miquel. Miquel. Un brindis. Pero yo vino Noel. No, bueno. El vino no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. Lo que me saque... Agurillas, lentejas, garbazos... Mañana pondré vainas. Muchas gracias. Hoy sirio te gusta. Me ha puesto bien. Me ha puesto un plato, eh, más grande que el de él. ¿Eh? Más grande que el del nieto, eh. Oye, dices... Me dices que te llaman el Atleti para fichar. Estás en el sextado. Y eso recién es una llamada. Y claro, lo primero que se me ocurre es decir... Osta, llamo a mis padres, ¿no? Llamas a los Aitars. ¡Aita, me ha llamado el Atleti! Tú no, tú no. No, 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 no. ¿Tú? O sea, me vio en Ibai Gane firmando allí. Cuando lo ve tu madre... Eso es. Y nada, y cuando ya firmé, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Oye, que ya he firmado, que voy a ser jugador del Atleti y ya está. ¿Y tu madre no? Bueno, mi madre... Mi madre loca. ¡Caba pa' todos! ¡Caba pa' todos! Aquí, venga, aquí, pinzos, carne, ¿qué queréis? ¿Sulenta, chuletillas? Y luego, cuando vine, pues sí que estoy hablando con ella, que ya había firmado, le enseñé la copia del contrato, todo. Si no, no se lo crees. Este señor es del Atleti, es del Atleti, es del Atleti. Encima, pues como mis padres han tenido siempre el negocio familiar en el barrio y así, pues al final ya eres conocido porque eres el hijo del carnicero. Eso es. Ha sido un defensa ahí. El carnicero. El carnicero. Sí, 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 eso es. El carnicero ese. Vamos a un karting que hay por ahí. ¿A un qué? A un karting. ¿Qué es eso? Le llamo a Egor Martínez primero. Igor, a ver, ¿qué, vamos a los cars ahora? ¡Qué malo! ¡Volta, mira quién llega! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Martínez Lid? ¡Muy buenas! ¿Qué andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy bien. ¿Vamos a dar una valentía, ¿o qué? Sí, yo voy rápido, ¿sabes? Pues este ya verás. A ver, lo hemos hablado ya, está apartado. Está apartado. Te vamos a dejar el percoche. Todo bien. Yo, con lo que sea. A ver, yo, con lo que sea. Pues si así es posible, damos un par de vueltas haciendo un poco de similitud de George Red Bull, de Lucy Weber, de Ferrari, de Fernando Alonso y de Hamilton. Esto parece que somos de chapela. Vale, aquí los tres. Parece la chapela. A la lucha. Yo tengo cabecita pequeña, ¿eh? Yo tengo cabecita grande, ¿eh? 69, cuidado. Yo manejo aquí el tema este. Joder. Oye, pero esto es muy incómodo, hostia. Si no entro. Vas a ir a Bilbao y a verás. Pero si no entro, ¿a Kivi? Esto no sé si va a salir bien. Le voy a pegar una vez en pasado y va a flipar. El campeón. ¡Qué tramposo! ¡Victoria! ¡Victoria! Espera un poco, espera un poco. Sentadnos, sentadnos en el coche. Siete, 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 siete. Siete, siete, siete. Siete, siete, siete. Espera un poco, sentadnos, sentadnos. Pon ahora, firma, firma ahora, firma. Firma ahora, dime. Esto es una farsa, ¿eh? Buena posición. Oye, he ganado. He ganado, he ganado, he ganado. Yo me quiero quejar de los árbitros. Poquitos segundos, viendo que el coche tenía más gasolina al día, viendo un poquito y que se conocía el circuito, viendo que el árbitro estaba a su favor, creo que por consiguiente tenía todo en contra. Y es el camino que hacéis todos los días. Tú vienes de Ondarroa, coges aquí en Mutricu y una semana cada uno con el coche. Eso es. Yo he probado dormido. ¿Vienes dormido? Vienes ya cansado así, ¿eh? Le cojo por las mañas y dormido a esta cibita. No está solo aquí. No le pones música para que se despierte, ¿o qué? ¿Tú qué le pones, tú qué le pones? Todo ruido. ¿Eh? ¿Todo ruido? Dolor de cabeza. Sí. Reggaetón, ¿pones? ¿Reggaetón? Un poquito. No sé, ¿qué más motiva? A mí se ha ido todo el camino. Entrevente. Reggaetón no tengo aquí. Reggaetón no tengo aquí. A ver, pones un poco de reggaetón, a ver, a ver cómo es una reggaetón, a ver. Pones ahí como, con un poco de volumen para que nos llegue, a ver si, para que nos llegue esta música. Para que nos llegue el reggaetón, a ver. Más de nada, ahora, ahora he escuchado esto. A ver, a ver, a ver. No me lo saqué a los 18 años recién cumplidos. Ya saqué el teórico, saqué a los 17. Hasta entonces en taxi. Hacía Andaro, Motricu, y luego nos íbamos para Pazpeitia. Madre mía. Sí, sí, o sea, a mí además que me cogían el primero que entraba al taxi y el último que salía. ¿Habéis llegado alguna vez tarde? Más de una vez. ¿Más de una vez? Y pagar multas más de una vez también. ¿Cómo tenéis el sistema de multas? ¿Cómo lo tenéis? Pues tenemos cada minuto que llegas 10 euros. ¿Por minutos? Sí. Pero pues si llegas tarde a un entrenamiento así, 500 euros también. Joder, madre mía. Si no aparece todo el día, es 1.500. Oye, ¿tú se creen que tienes ficha del Barça o Madrid? Eso lo suelo decir yo. Me cago en serio, aquí soy yo. Estamos en consonancia, tú. ¿Os dejan cambiar la camiseta? Sí. Sí. Hombre, luego nos quitan. Pagando, claro, entonces nos dejan, entonces nos dejan ir pagando. Lo más bonito de Eva, esto. De aquí para allí. Es siempre bonito venir a los pueblos vecinos, aunque sea pasaría un poco de tu ambiente, a ligar un poco, a ver gente diferente. Porque en este pueblo, pues a... Lo siento trillado ya, ya las locales conocen todo. No hay nada. Aquí está el único radar. Aquí es Contus, Contus. No, a mí me ha gustado ahí. De hecho, los tatuajes también. Este año tengo uno, tengo aquí, me lo hice sin decirle a mis padres que si no me va a acabar. Es una frase que... Y luego tengo la fecha del debut, que debuten contra el Sporting. Tengo la frase del esfuerzo, de la lucha, del trabajo, consigues tu sueño. Y tengo... Y tienes la fecha del debut. Ah, muy bonito. Mi pequeño... A ver, mi pequeño santuario. Villa El Salvador, declara vecino de honor, no sé qué. O sea, con estas dos niñas todavía sigo manteniendo relación. Y nada, y joder, la verdad que ver aquello, pues eso, al final te abre un poquito los ojos también. Claro. En una chabola, o sea, ver un poco cómo vivían ellas. Y la verdad que joder, yo creo que también aprendes a valorar mucho lo que realmente tienes, ¿no? Sí, tú haces la comida de la niña, las paredes, esto... A veces, ¿eh? Sí, sí, los biberones y el puré alguna vez, sí. Es más su madre, pero... Pero sabes hacerlo, sabes, sabes lo que... Sabes la dosis, planchar, cosas de estas... Planchar, no, sí, puedo echar una mano, pues con la mesa, con la comida y así, pero planchar, no. ¿Feliz? Sí, que no buscas, pues lo que buscabas hace cinco años, que igual te gustaba más aprovechar los días de descanso para salir a la noche. Amigos, amigos. No sé, pues ahora es diferente, ahora te adaptas un poco a la nueva vida. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Esto es el citorón? No me lo puedo creer. A ver, a ver qué te suena esto, ¿eh? No me lo puedo creer. A ver. Dos no sabíamos lo que era, y la canción era lo que era, el único que sabía era Andoni. Yo creo que es una de las cosas que más vergüenza he dado en mi vida. ¿Sí? Increíble, de verdad, ¿eh? Madre, ¿de dónde me he sacado esto? Estas cosas no, 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 pues me lo he enseñado. Ay, qué bueno tú, hoy. Como hacemos cosas que hace todo el mundo, una de las cosas que hace todo el mundo es ir al cine, que es una de sus pasiones. Sí, 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 sí. Ahora llevo bastante tiempo sin... Sin poder hacerlo por la niña, pues entonces vamos a quedar luego para ir al cine, ¿vale? Perfecto. Ahora te salís de casa para ir al cine, así que nada. Deje suficiente espacio para uso seguro. Uy, uy, espacio. Madre mía. Mamá. Si oís un golpe es Julio, que va a bailar un poco y igual se cae, ¿vale? Oye, 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 oye. Hay que prevenir. Oye. Tienes que cantar también, ¿eh? También cantar. Esta es la que presenta. Sí. ¿Te gusta? Sí, está mal, ¿eh? Pero tú lo tienes que mantener. Tienes que hacer lo que haga ella, ¿eh? Tienes que hacer lo que hace ella. No haces mal, ¿eh? Sí la he dicho, ¿eh? Me cansado. Eh, por favor No, un buen oxígeno ¿Va, Julio? No puedo más 152 Yo creo que se mete un aplauso igual, ¿no? Ahí está, ahí está Acabado ¿Qué le ha parecido esto, Julio? La experiencia ha sido muy buena Me he cansado mucho Es muy difícil Necesito ya muchas más horas de entrenamiento Pero... Es un partido complicado Es un partido complicado La decisión de elegir esta canción Creo que no ha sido muy correcta Me perjudica para mis movimientos esta canción Bueno, ahora te das una ducha Y seguimos con la entrevista Oye, ¿cuántos puntos? Has hecho 9.193 ¿Y esto que es mucho o poco, cómo es esto? Eso, más bien poco Queda bien Aunque sea ambiente, joder Esta puntuación de 9.000 y pico ¿Qué tal es esto? Notable, sí Notable alto igual Incluso Notable alto, perfecto No está bien, no está bien ¿Tú has sacado un notable estudiando alguna vez? Llevo muchas ¿Sí? Notable era lo más bajo que se ha acabado Lo más bajo, es decir Que en todo esto tampoco he hecho mucho mérito yo por notable Vamos a contar mentiras, tralarán Vamos a contar mentiras, tralarán Bueno, joder Madre mía Me ha metido una pared impresionante Así que... ¿Te ha caído? ¿Te ha oído? No, me ha hecho bailar Me ha hecho bailar Casi rompe la mesa Le he pegado un golpe a la mesa Casi me ha rompido hasta la pierna Tengo que hacer estiramiento Oye, nada Tiene un hijo encantador Así que... Oye Que nada Que le dé muchas alegrías Y nada Muchas gracias por todo ¿Vale? Venga, hasta luego Hasta luego Casi rompe la mesa ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Quién es la pequeñaja esta? ¿Quién es? ¡Más dejada! ¡Más dejada! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hola, cariño! ¡Nara! ¡Hola! ¡Echa falta! ¿Cómo es? ¡Ey, cariño! ¿Ya la coges? ¡Sí! ¡A mí se le gusta así! ¡Sí! Está montable así, claro. Pero es que a mí ese no me ha dicho que venía Julio Salinas así. Me ha dicho, va a venir uno. He estado todo el día con él. Ten cuidado, que dice que cuando coges un niño en brazos, luego tienes tu ganas también de tener uno, ¿eh? ¡No, la niña es joven! Sí, pero estaban todas las chicas en el entreno ya esperándole la salida, ¿eh? ¡Las de 12 años! ¡No, no! ¡Qué va, qué va! ¡Eh! ¡Está equivocada, eh! ¡Está equivocada, eh! ¡No, las que llevan son las de 13, 14 años! ¡Qué va, qué va! ¡Estás engañada, eh! ¡Estás engañada a tu madre, eh! ¡Qué va, qué va! ¡Si yo ya las veo también! ¡Y son las de 13 años! ¡Y a él le gustan las de 28! ¡Claro, no! ¿Cómo dice que en Onda no hay chicas guapas? Sí, ya, ya. Decir, dice eso. Claro, y el otro dice lo mismo de Mutrico. Pero ya que él tiene ya novia pronto. Tiene novia, tiene novia, ya tiene novia, ya. Ha caído pronto, aquel ha caído pronto. ¿A qué le has engañado pronto? Ha caído en la segunda, así que tiene. ¿Ha comido ya los viajes? Teniendo un tratamiento... Ah, porque sabía que entrenaba muy pronto. Aquí ya no come porque comen en tu dieta. Aprovecho para el día que está aquí a ponerle la alubia ropa. ¿Y cómo le gusta? ¿Con tropiezos o sin tropiezos? Hombre, un poco de morpillita, el choricito, la costillita. Pero un poquito de todo. ¿Plato único? Sí, plato único. Plato único, ¿no? Luego ya no te quedan ganas para hacer más cosas, ¿no? Y luego cuando vas, ¿qué vas? Con el coche irás solo para allá, ¿no? Después de la alubiana irás solo, ¿no? Pobre Asiel, pobre Asiel. Pobre Asiel, pobre Asiel. Pobre Asiel, pobre Asiel, pobre Asiel. Pobre Asiel, pobre Asiel, pobre Asiel. Pobre Asiel, pobre Asiel, pobre Asiel. Y así ya no hay aire. Ah, un poquito así. ¿Hace algo? ¿Hace trabajo? ¿Hace algo? ¿Hace nada? ¿Trabajar en qué? Hace la habitación y esto nada. Pero sí, vete, ahí está la suya, ahí está, está ahí al lado. Como todos los jóvenes, no hay manera, no hay manera, no hay manera. No se marcha de aquí ni para los 30. No te creas. Me dice que el año que viene se va para Donosti. Nah, aquí no hay nada que va. No, pero... La de Sanse está aquí. Tenía el 26 y ahora tengo el 6. Bueno, tampoco. Siempre me ha gustado. Y bueno, y luego suelo guardar, pues, lo que aparece en el periódico. Primero empezó a pegar la serie, al final su padre. Los realistas de la muga. Mira, mira, mira a los dos, eh. Parecen hermanos gemelos, eh. Graba esta frase de que sí que es buena, para que lo tenga en mente siempre. Soy un privilegiado. Soy un privilegiado. Y no te quepa la menor duda... Eso es verdad. Ni a la menor duda de que eres un privilegiado. Que esto nos llegan a decir hace dos años aquí a todos, no lo creíamos, eh. Soy un privilegiado y hay que aprovechar esto y... Y estar con los pies en el suelo. Que no suba eso ahí arriba y ser humilde. Yo siempre digo eso. Y no olvidarse de dónde vienes y quién eres. Exactamente. Tenéis que probar, mi bonito. Es un lujo, eh. Sí, mirad. A la hora de que vayáis a abrirlo, un poquito de sal y cebollita. Y comer directamente ya. Sí, sí, sí. Y cebolla. Ah, pues yo me lo como esta noche, no, no. Y este bonito está embotado justo en septiembre, eh. Ah, wow. Al que envasan en las conserveras o el que se hace en casa se nota. A la hora de comer se nota. Chaval, a ver si aprendes. A ver si toques esto, que esto sí. Madre mía, madre mía. Estos castellanos no le entienden nada. No, no, no. Es aquí. Ay, barulada, te sé. Tira, tira, tira. Aquí está, aquí está. Oh, aquí qué. Aquí está, como digo. Aquí es donde estás. Aquí es donde manejas el tema. Aquí es donde... Aquí es donde estás con los amigos. Aquí es donde estás con los amigos. Sí, la verdad es que si ahí solemos estar con las cartas, lo que pasa es que están en el trío, no hay ningún amigo y nada. ¿Se ha cambiado la vida? ¿Se ha cambiado? No. ¿No te ha cambiado? No, no, suelo hacer lo mismo que hacía antes. Están los amigos aquí, de Charme, de jugar a cartas. Y la verdad es que sigo con toda la normalidad. No, la normalidad. Mi capirala. Perdón, perdón. Te miran, te miran los chavales, los autógrafos. Aquí hacía la capirala, nos conocemos todos y nos llevamos todos como amigos. Les impresionas, ¿eh? A los críos les impresionas. ¿Por qué, cámara? Es que si nada... ¿Eh? ¿Qué digo? ¿Lo hizo? Oye, te agradezco. Y te dejamos, te dejo ahí contra la cuadrilla, ¿eh? Te dejo ahí contra la cuadrilla, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta luego. Cuando te hacían las bromas, cuando hacíamos las bromas, yo no, el jabalí, cuando hacían la urtud y las bromas, aquello de la puerta y esto, ¿qué pensabas en ese momento? Dice, este tiene tres narices para... Que son unos cachondos. ¿Eh? Porque yo tenía... Yo tenía... Yo tenía hasta... Yo tenía hasta... Ah, joder. Yo decía... Pero yo digo, jabalí, vaya memoles que le echa para hacerle este tipo de bromas. Ya, lo que pasa es que yo no lo veo así, yo lo veía diferente. Yo decía, aquí somos un grupo, ellos aceptan la broma mía o el cabreo mío y yo acepto la broma de él y el cabreo de él. Por eso funcionaba muy bien aquel equipo, ¿eh? Es que yo cuando me acordé aquel día que fuimos al Jantoki y luego vinimos a este y te quitó la visagra de la puerta y se cayó en la puerta y dije, ¡ay, la oscro! Cuando lo he engojado y madre mía, yo me escondo, yo me escondo. A mí me trae la risa. Eso da vida. Eso no se hace ahora, por ejemplo. Ahora el entrenador está en un sitio, es el tío serio, el jugador cada uno va a lo suyo, se coge, se marcha. No. Y a mí me gusta entrar al vestuario y si hay que tomar el pelo a uno, se le toma el pelo a uno, o sea, hay bromas, hay bromas. Me imagino a Muniain, por ejemplo. Yo... Es cachondo, es muy cachondo. Por eso, yo a Muniain le veo en el vestuario y digo, joder, todo el rato haciendo putadas a todo el mundo, a este, al otro. Le veo así, ¿no? Sí, sí. Igual luego no es. Sí, no, tiene, tiene, yo... Y entonces, esa alegría, esa alegría se tiene que transmitir luego dentro del juego, dentro del terreno, confianza, amistad. Mira, mira qué carita, mira. Vamos, eh, cuidado, ¿eh? ¿Eh? Vamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? La salina, ¿verdad? Pues vamos, aquí venimos a recordar un poquitín aquí los viejos tiempos, a ver lo que vemos por aquí dentro, ¿eh? Vamos, te he visto y digo, vamos, tengo que saludarle, porque vamos. Sí, las dos generaciones, la antigua y la nueva. El pelo, joder, Santís, ¿as crees? Sí, Santís, era, era... Mira, y Aurtubis, mira, mira, mira el pelo que tiene Aurtubis, a que tiene cara malo. Sí. ¿Eh? Tiene cara travieso, no malo. Esto la debería de liar, ¿no? Este, este era, este es el Muniain de nuestra época. Javier tenía, alguna vez estaba, es que las piernas lo operaron muchas veces, pero es una vez lo operaron de las piernas y tenía muletas. Y coge el caballo de él después de la cena del hantoque y le quita las muletas. Y se las lleva para, para, para ahí, para el Ezama, que teníamos habitaciones, y se las lleva para el Ezama. Imagínate el otro, el cabreo que llevaba, después de cuando cena, que se acaba de tomar algo y venía luego más tarde a dormir, sin las muletas. Y cuando llega a la habitación, le había quitado las bisagras de la puerta, le había quitado las, las... Aurtubis la había quitado. La había quitado, y todos están aquí, todos durmiendo, todos durmiendo. Y claro, el otro, al abrir la puerta, pega un portazo, claro, se le cae toda la puerta. Un ruido, ¡Aurtubis! Yo estoy durmiendo, estoy durmiendo. Y al día siguiente sale a entrenar y se encuentra con el coche en medio del campo. El coche en medio del campo, en medio del Ezama, ahí el coche, el coche le había cogido la cabeza del coche y la había puesto. El coche... ¿Se había jugando, tímida? Era la clásica, así que... Pero pasamos de ir a cogerle el coche y todo. Allá, allá un poco... Joder, pero es que imagínate que le quito yo las llaves a mí y se lo pongo ahí en mitad del campo. ¿Qué diría el argentino? Pero pibe, pibe, ¿qué haces que pibe? Está loco, está loco. Está loco, que loco soy yo, que yo soy el loco bierza, ¿no? Llega. Crack. Bueno, Julio. Oye, muchísimas gracias. Me voy a quedar aquí un poco, que no... Recordando, ¿no? Me voy a hacer tiempo. La historia, a ver si eres capaz de agrandar el museo. Vale, muchas gracias. Hemos una cosa genial con vosotros. Muchas gracias. Venga, ahí que... Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿todos entradas para la alma de hierro? No, vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Dime, Carlos. Dime. Hostia, no fastidies. ¿Sí? Nada, tranquilo, tío. No pasa nada, tío. Así es normal. Es normal. Te voy a decir una cosa, que todos hemos tenido críos, macho. Todos sabemos lo que pasa. Tiene aquí preparadas las palomitas. Ahora será doble ración para mí. Doble ración. Oye, de todas maneras, muchísimas gracias por todo, tío. ¿Vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, da recuerdos. Hasta luego. Adiós. Pues nada, al cine solos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? Gracias.